El fin de semana, amigos, comenzó a circular un video y una canción con un ritmo que está de moda, pero la letra es algo que se critica. Ya activistas y artistas cruceños han reaccionado rechazando este tipo de letras de estos artistas también de Santa Cruz. Vamos a hablar sobre este tema porque hay una movilización, se ha generado críticas en torno a esta canción. Una kunumi se llama la canción, no vamos a compartir el audio de la misma porque realmente es denigrante para la mujer, esto es violencia hacia las mujeres, pero bueno, escuchemos por favor a Magenta Murillo que es parte de los artistas cruceños que se han pronunciado respecto a esta canción. Magenta Murillo, artista visual, buenas noches, un placer tenerte en todo a pulmón. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la entrevista, por dar la oportunidad de representar en nombre de todos los artistas, de las mujeres y de una sociedad a través de una manifestación que no la podemos llamar artista. Eso es lo que quiero comentar contigo, o sea, lo que sucedió el fin de semana con la publicación de este video, de esta canción, ha generado reacciones realmente negativas de mucha gente en las redes sociales por la letra que tiene de insulto a la mujer, de cero respeto y hasta violenta. Mira, yo creo que ahorita hay una desesperación del protagonismo y qué mejor utilizar a una mujer y despectivamente para creer que esos 30 segundos de gloria los van a llevar a la fama, pero somos una sociedad creciente, despierta y consciente. Entonces, no estamos de acuerdo con ninguna de esas manifestaciones y no le podemos llamar artista tampoco a esos cinco chicos que hubieran tenido un protagonismo mejor, me imagino, haciendo cualquier cosa menos eso. Como se dice, son tristemente no célebres y es una ofensa no solo a la mujer cruceña, sino en realidad a la mujer en general. ¿Quiénes son estos cinco chicos que aparecen con esta canción, denigrando a la mujer? ¿De dónde salen ellos? ¿Son músicos? Mira, yo como artista estaría... no estoy hablando mal de mis colegas porque no los consideramos colegas. Para nosotros son cinco chicos que han tratado de hacer algo sonoro, utilizando palabras grotescas y denigrantes, lo cual no representa a nada ni a nadie. Y creo que el mejor voto de castigo que se les puede dar es, primero, que sí nos vamos a hacer una manifestación entre todos, o sea, va a haber una movilización, pero también no, no, ni siquiera ponerlos en tela de juicio porque es como insultar, como escuchar insultar en un partido de fútbol a tres, ¿qué te puedo decir? Tres locos que no tienen significancia en una historia de Bolivia a la cual cada uno de nosotros la vamos construyendo. Ahora, ellos hablan de la libertad de expresión y quiero compartir contigo y con la gente lo que publicaba Marcelo Castro Melgar, que es uno de estos jóvenes que forman parte de esta canción. Escuchemos, por favor. He visto que hay un poco de controversia por el tema Unacunumi, que incita a violencia, que... discriminación contra las mujeres, que incita a la droga. No incito a nada, no estoy diciendo que se haga nada. Por último, lo puedo decir, expresión artística y punto. Libertad de expresión. El que me quiera censurar está yendo en contra de la libertad de expresión. Listo. Un artista de cine mata gente en sus películas y no quiere decir que esté incentivando el asesinato. Un artista de cine pone una escena donde viola a una mujer. No quiere decir que esté incentivando la violación. Hay que pensar un poco más, de verdad. Bueno, esta es la declaración que se publicaba justamente en las redes sociales. dice que esto es parte de una expresión artística y punto, que esto es libertad de expresión. Hay pues un hilo bien delgado en entender qué es la libertad, ¿no es cierto? La libertad creo que en realidad parte de todo lo que... o sea, yo te puedo hacer aquello que no daña al otro. Creo que esa es la verdadera libertad. Entonces, en ese sentido, no creo yo que él, usando la palabra la libertad, quiera meternos en esa banalización y deshumanización con palabras grotescas e insultantes. Y peor, usando ahorita un género femenino que nos ha costado tanto la reivindicación, no solo en Bolivia, sino mundialmente. Creo que las mujeres no somos una cosa. No permitimos que se nos cosifique. Y esto es una cosificación y encima grosera. Entonces, perdón, pero para mí no son artistas, son... No sé. Chicos que se han juntado para... en Santa Cruz dicen jochar, para burlarse, para pasar un momento y encima tener cinco segundos de fama, los cuales encima no los tendrán. Eso creo. Ahora, nosotros hemos visto que se ha generado también varias reacciones en el mundo, en diferentes ciudades y países en torno, por ejemplo, a estas letras que son peyorativas a la mujer, que son sexistas, que tienen violencia hacia las mujeres, que han sido prohibidas en algunos municipios, en algunas ciudades, han sido muy criticadas por activistas. Hablamos del reggaetón y el trap. No todos, obviamente. Pero sí hay una cantidad considerable que no respeta a las mujeres y que más bien tiene un nivel de desprecio y de violencia hacia el género. Eso lo veíamos en otros lados y con artistas internacionales. ¿Nos tenemos que preocupar porque ya artistas bolivianos o jóvenes que les gusta la música se reúnan para hacer este tipo de canciones? No creo que hay que preocuparse. Creo que todo gira y en todo lado pasa de todo y por supuesto también va a pasar acá. El tema es de que sí hay una libre expresión, todo el mundo puede decir y cantar lo que quiera. Otra cosa es que tenga inserción social o que me represente y no creo que represente a nadie. Y yo te aseguro que pocos chicos pueden reírse de la canción porque esto es y grosera y hasta te puede poner en una situación de la banalización, como ya te dije, la cosificación. Pero esto, si está pasando en todo el mundo, puede pasar acá. El tema es de que qué interesa, porque no nos aporta, no nos ayuda. Y es más, nos hacen un favor para que nos unamos y no estemos de acuerdo con eso. Porque tampoco hay que generalizar. O sea, el reggaetón es un ritmo al cual no vas a pelear contra él. Lo bailan los súper jóvenes, representa un poco la marginalidad, las cosas que no se decían. No estoy apoyando al reggaetón, nada, pero bueno. De eso a que pases a una cosificación grosera y querernos hacer creer que son artistas que dicen lo que piensan y que nos van a comparar con directores de cine que ponen violaciones, por favor. Eso es como demasiado grande para algo tan vergonzoso y estúpido. Perdón la palabra, pero es una cosa estúpida. O sea, el mercado ha creído que porque pones una mujer chuta o desnuda para venderte un bolígrafo, lo puedes hacer en todo, pero hay ahorita al otro lado que está diciendo que no, que basta, ya no, basta. Estamos pensando, la sociedad piensa, la sociedad denuncia, se une. Y no estamos de acuerdo, por lo menos un buen porcentaje. Y es más, qué tristeza que para querer ser célebres tengan que utilizar una muletilla tan ordinaria y bajoneante para el género. Magenta. Y además con un tema de, o sea, Kunumi, o sea, ¿qué es esto? Son tonterías, ¿me entiendes? Una cosa es la canción poética que sea, Kunumisita linda que tienes ojos de guapurú. O sea, por favor, no hay comparación. Magenta, ahora, hay una ley, la 348, que justamente tiene sanciones que establece las palabras. Por ejemplo, el artículo 6 de esta ley habla de los efectos de la misma y su aplicación define el lenguaje. Se existe el uso de palabras, mensajes escritos, visuales, simbólicos y verbales no discriminatorios por razones de sexo. O sea, hay una ley. ¿Tú crees que debería aplicarse a estos jóvenes que han utilizado de esta manera la imagen de la mujer en esta letra? Mira, es un poco el decir quién se pone la camiseta ahora, ¿no? O sea, la sociedad está molesta, no está de acuerdo, pero hay ministerios y hay lugares, instancias que deben preocuparse de hacer que esto se cumpla. Y una de esas es el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Entonces, el Ministerio de Cultura debería también estar un poco resguardando primero el buen vivir, digamos. Y esto no te va... O sea, esta canción no te trae el buen vivir solo porque, o sea, de escucharla ya es un problema porque es grosera y es cosificante. Y justo en este momento hay plataformas que están trabajando contra esto. Entonces, aparte de las marchas que vamos a hacer, de esta entrevista que tú haces, todo, también hay un ministerio que debe sancionar esta letra porque es ofensiva, es racista, es sexista, es... Tiene todas las connotaciones de una actitud y una forma de llamarle arte a algo que, por favor, no tiene nada de arte. O sea, primero, ¿qué es arte? O sea, el tema es muy denso. Estos chicos no entran en la categorización de artistas, perdón, que te diga un... O sea, no cualquiera que toca un instrumento quiere decir que es artista. Ahora, mañana, ¿la movilización a qué hora está programada? ¿Se va a convocar a la ciudadanía, no solamente activistas y artistas cruceños? Santa Cruz tiene una cosa muy linda acá, es un fenómeno que ha pasado casi recientemente. Todas las movilizaciones tienen muchísima respuesta. Se convoca, se hacen redes por WhatsApp y hay mucha, mucha gente que participa. Así que estate segura que pronto tendrás noticias de que acá se ha marchado y se ha dicho algo contra una representación vergonzosa, la cual no tiene inserción social, ni siquiera... No hablemos de lo moral, porque lo moral es muy dogmático, es muy... Puedes hasta ser mal visto si lo dijéramos moral. No, aquí no estamos hablando de moral, hablamos del buen vivir y de la buena convivencia. Magenta, te agradezco mucho este contacto y de verdad coincido contigo. El escuchar esa canción es indignante, te llena de rabia. Personalmente te lo digo, yo me sentí ofendida como mujer al escuchar este tipo de palabras, de calificativos, es realmente terrible. Muchísimas gracias, Magenta, por este contacto y definitivamente apoyamos este tipo de movilizaciones y manifestaciones para ponerle un alto a esta violencia que también sufre el género. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén súper bien. Gracias, Magenta, gracias. Bueno, definitivamente también las canciones tienen que formar parte de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, yo no voy a compartir el audio de esa canción ni el video por respeto a ustedes, amigos, a ustedes que son hombres, que son mujeres, que tienen hijas, que tienen mamás, realmente es denigrante. Ricardo, por favor, contigo.